Acciones se perdonan, pero jamás se olvidan El corazón no reacciona, es tonto nunca te aviso Luego de sufrir una traición y de destrozar mi corazón Vienes a pedir perdón, pero ahora Aléjate de mí, que yo jamás perdono la traición Aléjate por favor Cuando se vuelve el dolor de esta situación Siento que quiero rogarte cada paso que doy Te abrí las puertas de mi tonto corazón No solo tú puedes, yo también hoy mismo me voy Alguna pieza no encajó Le entregué amor y entrego dolor Perdí mi dignidad al rogarte, pero ya no No cometo el mismo error Compadecerme creo que no Te toca sufrir como yo Nunca te imaginaste que también podían romper Tu podrido corazón ¿Así que arrepientes de haberme tratado como una basura? ¿Si hace un mes que me cambiaste que por no estar a tu altura? Bueno eso es lo que crees, pero en serio no lo ves Tú eres quien no vale nada, lo dijiste al revés Bendito karma te hicieron lo mismo que tú a mí me hiciste Es tonto que pidas perdón si antes no te arrepentiste Tenía que tratarte mal pa' saber lo que perdiste Te cambiaste por alguien que solo quiere desvestirte Te quejas de que no es tú si como yo lo era Es insensible como tú, son la pareja perfecta Espero que aprendas que engañan las caras bellas Y que vale más un hombre que te baje las estrellas Soy el mismo tonto que siempre te perdonaba Llegué al punto en el que te vi con él y no sentía nada Ya me parezco a ti porque inicié una vida nueva Solo que yo estoy con alguien que en serio vale la pena Aléjate de mí Que yo jamás perdono Una traición Alejarte por favor Cuando se muestra el dolor de esta situación Siento que quiero rogarte cada paso que doy Te abrí las puertas de mi tonto corazón No solo tú puedes, yo también el mismo me voy Ya ves que el karma te cobró Lo que tú hiciste conmigo Hoy tienes que aceptar Que alguien como yo no encontraste Y hoy compartes mi dolor Las horas pasan, ya te diste cuenta Que el karma no inventen cosas Como traicionar a quien te quiso Y lo despojas de una relación La cual tuvo una ruptura forzosa Y hoy te toca Repito que hoy te toca Que te duele el corazón Que sientas la presión y es poca La carga que traes Y espero que ese tipo te engañe Y te vuelva loca Como roca es tu cora Y fría tu boca Con el gol te desenfoca Si esperas librarte de esta te equivoca Aléjate de mí Que yo jamás perdono La traición Aléjate por favor Cuando se muestra el dolor de esta situación Siento que quiero rogarte a cada paso que doy Te abrí las puertas de mi tonto corazón No solo tú puedes Yo también hoy mismo me voy Alguna pieza no encajó Le entregué amor y entrego dolor Perdí mi dignidad al rogarte Pero ya no No cometo el mismo error Compadecerme creo que no Te toca sufrir como yo Nunca te imaginaste Sé que también podían romper Tu podrido corazón